Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te amo No puedo vivir si no estás conmigo Espíritu Santo, yo te amo Somos el ministerio de alabanza mágico Romanos 8.16 El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Sí, Señor Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te amo No puedo vivir si no estás conmigo Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán testigos en todo el mundo Siga predicando, siga alabando Siga compartiendo la palabra de Dios Espíritu Santo, yo te amo Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te amo No puedo vivir si no estás conmigo Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo Así como todos nosotros, con el rostro descubierto Reflectamos como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados a su semelhanza Con más y más gloria por la acción de Cristo Que es el Espíritu Santo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo La mentalidad pecaminosa es muerte Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz McCoy Ciervo sea el alabanza Bandea Y danza Muerte por muerte los albanzos mi hermano Toda la gloria